Un hecho terrible tuvo que vivir, dramático, una joven de tan solo 17 años que estaba festejando su cumpleaños y también estos festejos que han surgido en los últimos años en la Argentina, que es el último primer día para aquellos que ingresan a quinto año, ¿no? Y allí esta joven denuncia que fue abusada sexualmente, violada concretamente. Violada concretamente, todo ocurrió en una casa particular donde estaban efectivamente festejando los chicos de un quinto año. Ella no pertenecía a ese colegio, había ido durante buena parte de sus días desde Jardín, pero hacía dos años que ya se había cambiado de colegio, pero quiso festejar con ellos. Sus antiguos compañeros y amigos. Exactamente. La persona a la que denuncia la conocía desde Salita de tres años. Y esto lo destaco porque a partir de la violación en grupo en Palermo se generó mucho debate respecto del estigma que está en la sociedad del presunto violador que pareciera que es un animal, una persona que nació así y demás. Y lo que se está tratando de contar también es que puede ser tu hijo, puede ser tu hermano, puede ser un amigo. Ella lo conocía desde los tres años y esto es parte de esa cultura que hay que empezar a erradicar. Este dato de amistad desde tan chiquitos hasta ahora, 17 años, lleva también a lo que indica las estadísticas de las violaciones que la mayor cantidad de abusos sexuales se cometen en lo que es como el seno familiar. Intrafamiliar. O de mucho conocimiento y de amistad. Así es. Esto ocurría en la madrugada en una casa en particular. Ella denuncia que en un momento fue al baño, él se le metió también en el baño y ahí se produjo la violación. Esto por supuesto que intervinieron enseguida autoridades judiciales y la policía porque la dueña de casa, la mamá... La actitud de la dueña de casa donde estaban los jóvenes allí festejando. Claro, la mamá de uno de los chicos que estaban allí festejando tomó cartas en el asunto, empezó a llamar a los padres. De todas maneras, hay denuncias contra los padres del chico que es menor, 17 años tiene. Es el acusado, vemos aquí en pantalla y está allí su rostro tapado porque es menor de edad también. Claro, y las denuncias son porque presuntamente quisieron arreglar la situación para que esto no se conociera. Cristian García allí en el lugar de los hechos. Cristian.